Habló de un montón de cosas, habló sobre un posible regreso a Newell's, de sus inicios, pero por supuesto habló de su familia, habló de Antonella, a la que definió como una gran madre, habló de sus hijos también, Tiago, Ciro y Mateo, y de la posibilidad de tener un cuarto también. Vamos a escucharlo. Te cerraste la fábrica, ¿no? No sé. No, pará, amigo, no, no, no. Te van a comer la herencia con toda. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo? Sí, nos gustaría, sí. ¿Está en la búsqueda? No, no, no estamos en la búsqueda, pero estaría, vamos a ver si llega... Si llega el día ahí. Si llega la nena. Ahí está, ahí dijo Messi, a ver si llega la nena. Me llamó la atención que mientras está hablando miró para atrás, ¿será que? Como que me dio la sensación de que capaz Antonella no está ni enterada de este deseo y, che, estás escuchando Anto, algo así, no sé. Bueno, como te contaba, habló de sus hijos también, dijo que por ahora está todo controlable la situación, porque Miguel le preguntó, che, ¿cómo es esto de chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes? Y él dijo que los de ellos se portan bien, que por ahora se controlan. También habló un poco de las personalidades de ellos, habló mucho de Tiago. Dijo que Tiago, que tiene ya nueve años, es un nene como súper tranquilo y que a él no le gusta saberse hijo de Messi, que hace una vida normal y que también ellos tratan de equiparar todo y balancear para que, por más que tengan plata, contactos y todo, no sean nenes que siempre tienen todo. Como que hacen mucho foco en eso, Messi y Antonella, en lo que respecta a la crianza de sus chicos. Y bueno, veremos si pronto hay novedades por parte de Leonel y Anto. Ahí está, hubo, ahora se ve que le van a pedir a la nena todo el tiempo. Y la nene, la nene... Ahora espero lo único que no estén mirando las fotos de ella diciendo a ver si tiene panza, a ver si no, porque no, es cosa de ellos y ya lo van a decir, cuando tengan algo que decir lo van a contar. Totalmente.